Ok, en este momento me voy a disponer a rellenar el depósito de tinta para la impresora Brother DSP T510W. Esta impresora la compré hace como tres semanas, ya se me acabó la tinta que venía, bueno se me está terminando la tinta que venía con la impresora cuando la compré nueva. Yo guardé los botecitos y tengo tinta genérica que compré para este tipo de impresora, vamos a ver. La razón por la cual guardé los botes fue para llenar esos botecitos con la tinta y no me cueste nada de trabajo echarlos al depósito de tinta, vean como. Uno a la vez para que no salga un desastre. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Ah! El negro me acabo de llenar Ok, el amarillo se agotó Y ese que vamos a echarle primero Puede ser de cualquier orden Pero de preferencia, eso ¡Ah! Me quedo un poco Bueno, la amarilla sigue Y así seguimos con los demás Azul Hay que darle tinta Antes de que los conductos Las mangueritas Se llenen de aire Porque si no luego van a salir Espacios en blanco Y todo ese rollo De preferencia antes de que se acabe la tinta Hay que tener siempre en cuenta eso Ok, ya prendí la luz Y me di cuenta que el color amarillo no está Hasta el punto donde debe de estar Así que ahorita le agrego el resto Seve it Lo único malo de este tipo de impresora Es que son un poco lentas Y bueno La cama del scan No es oficio Es un punto menos Sigamos con el rojo Es muy difícil que se manchen así Muy feo Que quede muy tuerco Por eso guardo los botecitos De tinta Porque son muy fáciles De Usar Para rellenar El contenedor este Algunos los tiran Y tienen que rellenarlos Con jeringas Creo que Se lleva uno más tiempo Siendo eso Ahí está Está haciendo Suficiente Y listo Cerramos Y aquí nos Hizo la recarga de tinta Sí Tinta llena Sí Sí Tinta llena Sí Recarga completa Y esto sería todo Ok